¿Qué es lo que ha pasado con el partido? ¿Qué es lo que ha pasado con el partido? ¿Qué es lo que ha pasado con el partido? Sí, era una de las cosas que queríamos. Sabíamos que nosotros íbamos a tener otras situaciones. Nos vamos contentos. Debutaba antes de la portería y estamos contentos porque ha mantenido la portería a cero. Ha tenido varias intervenciones. Y sabíamos que ofensivamente íbamos a tener ocasiones. Y así ha sido. La primera parte ha sido muy clara. La segunda, alguna situación que no la hemos aprovechado. Y eso tenemos que seguir insistiendo. En ser fuertes las dos áreas. En el nuestro creo que hemos estado fuertes. El balón parado. Hemos defendido bien. Los tiros de ellos han sido de media distancia o de borde del área. Y estamos acertados en sobre todo la aguada. La aguada nada más pesada de Hugo con Abraham. Una lástima porque hubiera que cambiar partido. Pero estamos en esa situación ahora. Y nada. A seguir trabajando. A pelear. Y a partir de mañana pensé ya en el domingo siguiente. Bueno, Matías. El día, la semana pasada en casa, calentando, se hizo daño. Le preguntaba si estaba bien. Quiso seguir durante la semana. Está incómodo. Y hablamos con él. Y ya está. Que se recupere bien. Tenía molestia en la rodilla. Un margesto calentando. Piso más en el campo. Y nada. Contento porque ha debutado Ángel. Y portería cero. Así que para eso estamos todos. Para sumar. Y en ese aspecto estoy contento con los jugadores que siempre salgan un minuto. No jueguen o jueguen más tiempo. Siempre intentan ayudar. Sumar. Y en ese aspecto siempre están preparados para el entrenador y sobre todo para el equipo. ¿Séptima una de la liga? ¿El equipo sigue siempre adentro? ¿Séptima una de la liga? ¿Es importante? Sí, pues acierto. Acierto. Creo que hemos tenido ocasiones claras hoy. Ha habido una clarísima. He visto la foto ahora. No sé si fuera juego o no. He visto la foto solo de ante el portero. Cinco jugadores de ante el portero. Pero estamos en esa situación ahora. O bueno, cosas que suceden. No sé si pensaban que iban a evitar fuera juego. No hemos estado listos. No lo hemos aprovechado. Y tenemos que seguir trabajando ahí. Tenemos que concienciarnos en esa jugada. Que el fútbol hoy en día, en cualquier categoría, están los partidos muy igualados. Y los pequeños detalles marcan. Y en eso tenemos que seguir insistiendo. Que no hemos perdido. Perfecto. Pero necesitábamos ganar. Creo que era un partido que lo hemos preparado bien. Ha faltado esa efectividad arriba. Y es verdad que hemos tenido una vez pérdidas innecesarias. Que si hubiéramos estado bien con balón, un poquito bien en tres cuartos, creo que hubiéramos tenido más ocasiones. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Seguiremos trabajando. Y nada. Los chicos llegan al vestuario. No están tan jodidos porque querían ganar. Pero a seguir trabajando. Un punto. Y a preparar partidos del Linares. Que es otra final. ¿No? Y un buen equipo. Y va a ser muy difícil y seguro. Con respecto al último partido de Vivali. ¿Qué pretendían en esos cambios? Pues bueno. Intentamos respecto al rival. Y a nosotros. Y durante la semana. Nosotros conocemos a los jugadores. Pues conocemos a los jugadores perfectamente. Durante la semana. Ya compiten todos los jugadores. Dos ayer dos por posición. Y no se pueden relajar. Y hay que trabajar bien. Y hacer las cosas bien. Y mira. Hemos sacado hoy. Ha jugado Ángel. Ha jugado Pinar. Ha jugado Durán. Que han salido de... Tetea. Ha jugado también de inicio. Y han hecho buen partido. Se han dejado. Se han vaciado en el campo. Tetea ha hecho buen partido. Ha tenido situaciones muy buenas. Y nada. A seguir insistiendo. A intentar romper la dinámica esta de empate. A ver si el domingo podemos brindarle a la afición una victoria. La verdad que agradecerle un domingo a las 12 en Villanueva. Que está a 3 horas y media. A 4 de Jerez. Lloviendo. Que lleguen aquí más de 100 personas. La verdad que nada. Le sentimos mucho. Él no puede darle los 3 puntos. Que tengan cuidado de la carretera de vuelta. Y nada. A seguir trabajando. Y esperemos que todo el mundo juntos saquemos esto adelante.